¡Suscríbete al canal! Tiene un negocio, casa, tarjeta de crédito, todo con buen crédito y resolver la situación migratoria de tu familia, porque eso hace así, se dispara la FIDAB y cuando tienes buen crédito. Así que llama al 646-828-6000, 646-828-6000, que además es, pero una empresa de Rafael Matos. No te pierdas esta noche en Politicando Radio. ¡Wow! ¡Qué cátedra! Cátedra de Derecho, cátedra de Código Penal, cátedra de lo que es el buen manejo y la investigación del Ministerio Público a cargo del doctor Pedro Justo Duarte Canaán. Pedro Justo Duarte Canaán, el maestro. ¡Wow! ¡Cuánto conocimiento! ¡Qué manejo del maestro! ¡Cómo debe ser! ¡Aquí estamos! ¡Vamos al mambo! Bueno, queremos pedirle disculpas porque una menor se nos ha colado en el cuadro, porque parece que lluvia, ¿no? La hija es lluvia, está en el tercer cuadro. ¡Muchachito, y tu mamá! Ella salió, pero ella me dijo que cualquier cosa que me digan a mí. Ah, ok. Bueno, pero yo espero que esta muchachita sea adulta, ok. Aquí no se hablará para niños. No, 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 ya, 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 no. No, hay que variar un poco para intentar. Muy bien, muy bien. Está todo bien, está todo, estamos tranquilos, gracias a Dios. Manolo te extrañaba, ¿no? Oye, tú sabes lo que es extrañar a una gente. Yo, Yuveri Correa, te extrañaba a ti. Deseaba verte. Gracias, 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 gracias. Un honor para mí. Muchas gracias, caramba. Gracias por extrañarme. Como en lo colmado, me echaste de menos. Gracias. Bueno, ¿eh? ¿Y a usted? No, que dé la razón en el por qué te extrañaba. ¿Cuál era la razón de por qué te extrañaba? No, porque teníamos mucho, no trabajábamos juntos. Ah, era por el trabajo, ya. No, pero venga. Dios mío, señor. Oh, más no la deseable. Yo lo sé, pero no es el caso. Verdad. Lamentablemente, señores, empezamos, es una pena tener que decir que la colega o comediante, y que fue también una buena cantante. Primero empezó como cantante Lucio Lechavarría. Lucio Lechavarría, lamentablemente, ya no está con nosotros, está en los brazos de Dios. Abandonó este plano físico, desafortunadamente. En el día de ayer, corrió la noticia, temprano, y mucha gente, una mucha generación no sabe que Lucio Lechavarría salió de un concurso, ¿Cuánto vale el show como cantante? De las finalistas, de Cuánto vale el show, un programa que conducía y producía la empresa de Johnny Ventura. Creo que ya cuando era Prolatel salió entonces Lucio Lechavarría, luego se convirtió en comediante y trabajó, bueno, trabajó en muchísimos programas de humor, también trabajó obviamente en el Telemicro, Canal 5, y por ahí algunas comedias que ustedes la pueden poner en YouTube, Lucio Lechavarría. También, pues, reportarle, guau, me fue muy triste ver la semblanza que estaba haciendo en su canal de YouTube, el hermano Feli, mío, Feli Peña, realmente muy impactado por la noticia del fallecimiento de Lucio Lechavarría. Que Dios la tenga en un lugar de luz, un lugar de paz, el mejor de los lugares, a la gran Lucio Lechavarría. Buenas comediantes. Ahí, amén, amén. Ahí está. Nada, nada. Lamentablemente es un cliché, pero es una realidad. El show debe continuar. Y a eso vamos. Bueno, señores, pues ustedes saben que la noticia que más corrió en el fin de semana, hay una noticia política, pues eso no lo vamos a tratar aquí, ya no se trató en los otros programas, se trató en el show perfecto, dimos la primicia y eso llevamos especialistas a tratar el tema de Donald Trump del punto de vista mercadológico político. Y se trató también en politiqueando de parte de un mercadólogo en términos políticos también. Pero la noticia de la farándula que va a correr fue la Guaso, el loco, el tipo que yo estoy seguro que Guaso no le va a cantar el loco mío, sino un tipo. Que en una presentación de Guaso. Vamos a ver el video. Adelante. Vemos la presentación de Guaso y el tipo apunta con una pistola que puede ser de juguete, que puede ser crónica, que puede ser falsa, pero que puede ser real. También. No era lo correcto. Con todo no se juega, porque ahí es que entra el rol de la madre que va a haber que controlar la natalidad. En el país. Va a haber que hacer algo, presidente. Va a haber que dar licencia para parir, muchachos, porque hay un viaje de dañados. Ahí está el otro que amenazó al presidente. Terremese. Presión preventiva. Le van a cantar y le van a rapear también. Se lo van a cantar y se lo van a rapear. Como a él le guste. Hábleme, lluvia. Usted que pertenece a esta generación. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? ¿Qué es lo que a ustedes les pasa? ¿Qué ahora le ha cogido con esto? ¿Buscando qué? El de Tolentino. Que Tolentino le ponga el reloj. Yo fui loca en el 96, del 96 al 2000. Estuve naciendo full time, o sea, de 8 a 5. Yo fui loca y lo acepto. Pero volviendo al visto, dígame. Que dejaste la loquera, ¿verdad? Sí, sí, ya yo dejé esta loquera. Yo de viernes a domingo puede ser que haga una excepción, pero de lunes a viernes. Pero tú eras loca, o sea, de cuerpo completo, porque ¿sabes quién lo va arriba? ¿Ella es loca de ahí? No, no. Loca de la cintura para arriba y locucaria de la cintura para abajo. Y locucaria. Miren, es fácil. Miren, don Manolo, usted sabe que yo no estoy de acuerdo con esas medidas que hacen de ponerlo preso y que a los tres meses vuelven y salgan. Porque es lo que pasa. Las cárceles de aquí no reforman de ninguna manera. Él va a estar ahí descarmiento, ¿verdad? Por su acción. Pero él va a seguir siendo loco cuando salga. Bueno, que se meto. Tú supieras, tú sabías cuánto contempla de multa la ley? ¿Cuánto? De 50 a 500 pesos. Oigan eso. ¿Cuánto viene a ser presidente? Porque con 500 pesos en la era de Trujillo. Y 500 pesos nada más lo tenía Trujillo. Y esto no es un país de latín. Nada, un civil. Al civil que le encontraba más de 100 pesos lo investigaban aquí en la era de Trujillo. Oye, si este país fuera una construcción no tuviera ni a nivel del Intel, oíste. Esto no va bien. Esto no va bien. Bueno. Esto no va bien. Señores, tienen que invertir autoridades en la salud mental. Porque de nada sirve que lo tranquen. Si va a salir igual. ¿Qué es lo que ganó? El famoso. De ahí sale el influencer, mi amor. Sale él. Ahí está él. Ahí lo tienen. Ya ahí lo llevaban. Esposado. Lamentablemente. Se lo ganó. Es una pena que se lo ganó. Háblenme. Usted, usted internacional. Qué amante. Qué loco lover. Dígame. Ese hecho, ese hecho, Manolo y Lluvia y amables espectadores, le va a cambiar la carrera a Guasobarsová. Porque ahora, en los conciertos de Guasobarsová, tú sabes que él cantaba y se concentraba en la canción. Ahora va a tener más trabajo, porque ahora es cantando y acechándome. La mujer que a mí me gusta. A ver qué pistola está apuntando. Coño, porque ahora, ahora se va a poner. Sí, no, eso no es un relajo, no. Y el DJ, va a tener un DJ atrás que le pueda agarrar. Tengo miedo, tengo miedo. Mira, es más, es más. ¡Aguántala! Manolo, Manolo, en los conciertos de Guasobarsován está prohibido de aquí en adelante arrancarse. O sea, levanta la mano. Mire, si a usted le pica algo, no se arranque, porque le van a tirar. No, pégese de la pared. Una pared ayuda, una pared consuela. Sí, para mí es rasquido, la pared consuela. Va a ver, Manolo, en los conciertos de Guasobarsován va a ver una chica en la puerta. Dice, si te pica, no te rasque, no mueva la mano. Que van a ver francotiradores acechando los tigres. No, eso es verdad. Ay, mío. Voy aquí en este país todo de tendencia. Ay, mire, tú lo ves terrible. Ay, pero solamente en este país. Guasobarsov cantando y un desgraciado apuntándole a la cabeza. Oye, Guasobarsován. Ustedes saben que, Manolo, que los locos están perfectamente distribuidos como para que usted se tope con uno diario. Así que. Es más, Guasobarsov le pueden pagar 10 millones y Guasobarsov no va a la 42. Está por aquí yo cantando. Ay, ¿quién va a ir ahora? Bueno, en una jaula blinda. Sí. Ahora, Manolo, los artistas que exigen que están las toallas blancas. Guasobarsov, ¿qué me decís, Guasobarsov? No, en los contratos de Guasobarsov, en vez de toallas blancas, dice, come 40 seguridad. ¿Qué es lo que usted dice? Sabes también que yo estuve escuchando que entendiendo de que el arma sea real, que también, tú sabes que él con su Guasobarsov pensando, ha despertado emociones entre personas que lo siguen. O sea, también me gustaría, y no soy yo la única persona de que ha dicho esto, de que Guasobarsov, respetando su libertad de expresión, me gustaría, y creo que mucha gente me va a apoyar en esto, de que Guasobarsov se enfoque más en su música. Y qué suerte eso, Guasobarsov pensando. No, pero es que él es un entes sociales. Ay, pero él no es un terrí... Amor, Guasobarsov tiene... Guasobarsov tiene... Somos terrícolas, estamos en la tierra. Guasobarsov tiene más Guasob pensando que canciones grabar. Tú sabes que eso es contenido. Él hace música para los shows y gratis en los contenidos. Guasob pensando, Guasob pensando. Bendiciones para Guasobarsov. Miren, a la que yo le deseo también bendiciones, hay que desearle bendiciones a Alicia Bessilverio. Alicia Bessilverio, la del sistema adhámico, fue mandada a juicio de fondo. Y ella ha pedido entre la lista de los testigos que ella entiende que van a, valga la redundancia, a testiguar que ella no recetaba, sino que ella simplemente hace una labor de administración en su centro. Oye, ¿a quién pone ella en la lista de testigos? A Nouria. Mi amor, pues tú quieres cadena perfecta, que aquí no la dan. Es porque... Yo imagino que el abogado le dijo, no, pero no fuiste tú. Cuando lo fui yo, yo... No fui aquí... Pero no fuiste tú que pusiste a Nouria. Sí, fui yo. Pero de qué tú la pusiste? De testigo. Que a testigo es que... Que a testigo es que a Nouria, a Nouria es al contrario, por el impedimento de entrada, Nouria, al juicio, mi amor. Oye, Dios mío, señor, padre. Oye, oye, hasta para ser loco hay que tener prejilio, porque es que nadie en su sano juicio va a hacer eso. Oye, esa señora tiene problemas, por eso es que los primos no pueden tener hijos. Uno no le puede dar leche pasada a los muchachos. Uno tiene que la prepara en el biberón. Tiene que darse la vida. Eso pasó media hora y es daño que usted le va a hacer. A hijos que tú no le des el seno, te da calpita. Dios mío, madre, que no se bebió ese ácido fólico en ese embarazo. Eso es falta de ácido fólico. A veces hay madres que en vez de dar el seno, le dan la espalda. Ay, Dios mío. Ahora, Manolo, eso se pone a Nouria de testigo, eso tiene un sentido, Manolo. Ay, Manolo, no lo piensas. Ay, Dios mío. Ella tiene ganancia. Si tú le pones de testigo y dices, no, Nouria, es mía. O sea, va a testigo a favor mío, no me va a meter en medio a mí. Nouria, porque recuerda que no es una mente preta que usted la marea. Entonces es que al mente preta, al mente preta, usted toma este lapicero y le dice a mente preta, mente preta, tú sabes que yo te voy a regalar este iPhone. Y él dice, sí, un iPhone. Es verdad, mi líder dice que eso. Mi amor, él no, el mente preta no se da cuenta que tú es un lapicero. Entonces, Nouria es de los pensantes, ¿entienden? Ella tiene mente propia. La mente del cerebro de Nouria, ella tiene su malvete original. Manolo. Es una trícola de su cerebro. Manolo, Manolo, Nouria tiene la mente alquilada. La tiene alquilada. Oye, por favor. Manolo, la tiene alquilada la mente de Nouria ahora. ¿Cómo que la tiene alquilada? ¿Cómo así? ¿Qué te quiere decir? Se la está viendo contentosa, que estaba alquilada. Manolo, la negoció por un tiempo, por un milloncito ahí. Ah, porque ustedes la compraron. El gobierno suyo dice que la compró a ella. No, no estoy. Oye, que el gobierno suyo la tiene chantajeada, usted dice. No, la acusan. Usted no lee la prensa. O sea, el gobierno de usted chantajea la prensa y la tiene amaldasada. Ah, usted me está diciendo que la censura. Usted bien sabe que si hay un presidente que no se presta a esa vagabundería, llama a Luis Abinader. Si no, pregúntele a Gómez Díaz. Sí, pero usted está acusando de eso al presidente. Pero él no está preguntando. Pregúntele a Gómez Díaz, que ha negociado con todos los presidentes y con este ceguayo. Pregúntele. A Gómez Díaz no le podemos preguntar nada hasta que él no pague salud. Manolo. Yo no tengo un problema. Lo está prendida en candela. Lo tenemos con planta, Manolo. Ay, no, pero yo no lo voy a decir. El tiro pesado. Bueno, por otra parte, señores. Ey, Luis Nicol Porán, Luis Nicol Porán, pues volvió, pero una versión más interesante, a marcharle a Moluco, él y el equipo entero. ¿Qué Luis Nicol Porán plantea? ¿Qué Luis Nicol Porán plantea? Luis Nicol Porán plantea, oh, entonces Moluco se encontró a la de nosotros, desafinado. Sin embargo, está fronteando con gente desafinado. Él dice, dice ahí, dice este muchacho, Luis, que la Yumiko, Yumiko que es como de la promoción de que le gusta la lluvia. La Yumiko es adaptada. La Yumiko. Yumiko no tiene hambre. Ella dice, ¿qué tenemos? Y dice, no, 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 hay plátano, pero vacío, dámelo. No, que mire. Es 10. Entonces, que por cierto, la Yumiko viene para acá, es una cantante, o es un cantante, es cantante cantanto. No. Que ella es cantante cantando. Entonces, quiere ir para el país. Y ahora mi pregunta es, entonces ellos sacan a la luz. Y no, que es más boni, que la Yumiko, que no cantan, que son estos. Al parecer de ustedes, vamos a decir, este ejercicio no lo ha hecho nadie. Si vamos al mundo urbano, en términos de calidad artística, los boricuas le llevan más a los dominicanos, o los dominicanos tenemos más talentos artísticos en el sector urbano que los puertorriqueños. Diga usted. Ay, te lo esperaban que era esa que iba a preguntar. ¿No? A mamola, a mí. No, usted primero, usted primero. Dependiendo del año, o sea, puedo decirte que antes, los boricuas le llevaban mucho en lo que tiene que ver con reggaetón, aquí en Santo Domingo, en el revés. O sea, ellos estaban bien adelantados para eso. Incluso, solamente uno de los músicos de aquí se comparaba antes con la calidad musical que tiene Puerto Rico, que era Don Miguelo. ¿Qué sucede? Que ahora, si nos trasladamos a esta época en donde estamos, obviamente, aquí hay más versatilidad cuando tiene que ver con Dembow. Y en eso se le lleva mucho a Puerto Rico. Ahora, ¿dónde Puerto Rico le come todos los muñequitos ARD? Con el trap. Aquí hay muy poco trapero. Entonces, John Mico es una de las mejores traperas que yo he escuchado. Y también Barboni. Barboni hace un trap muy bueno. A pesar de que no tienen una voz muy armoniosa, pero concatenan mucho con el público. Ok. Dile Internacional. Pa usted. ¿Quién lleva la vela en calidad en el mundo urbano? ¿Los dominicanos tenemos más artistas con talento y calidad en el sector urbano? ¿O los puertorriqueños nos llevan la milla a nosotros? ¿Cuál es lo que va a usted? Si nos vamos a la calidad, Manolo y Lluvia y espectadores. Puerto Rico nos lleva a la delantera por la calidad. Ahora, aquí lo que... Mencióneme cinco incomparables de Puerto Rico en el sector urbano. Por ejemplo, aquí no tenemos un Osuna, Manolo, a nivel de como cantante urbano aquí con la calidad. Meli Meli. Paquero. No, no, no. Maquero, exacto. Maquero. ¿Cómo se la para? No, hombre. Con Osuna. Manolo y Lluvia. Pongo entredicho el conocimiento de ustedes ahí, con esa comparación. Osuna, Osuna, aquí no hay uno que tú lo compares con Osuna. A nivel, interpretando. Oh, y ya dobló, y ya dobló. No, hombre, Manolo. Manolo, Osuna. Osuna por estar sin vergüenza, por estar, por estar, coño, agachándose y perdió la calidad. Cuidado. No, no. No, 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 no. Cuando eso pasó, él estaba pegado. Él se pegó después de eso. Él se despegó con el tiempo, pero no tuvo que ver nada con eso. Sí, sí, Manolo, eso le afectó mucho. Manolo, la cuestión de... ¿Cómo se llama? ¿Pres? ¿Qué le llama Pres? Ajá. Y ahí para acá, Manolo, todas esas cosas comenzaron a manchar la calidad de Osuna. No, eso no le afectó a él. Él estaba pegado, él siguió pegado. Después se despegó sin tener que ver con eso. Con azar, que le caen. ¿A usted no le ha caído su sal? ¿A usted le ha caído su sal? Nunca. Nunca. Manolo, una carrera ascendente de la mía. Nunca. Yo no sé lo que sale. ¿A usted le cayó su sal de Jesucotorra? No, Manolo. No. ¿Cuánto lo confesó? No, para que usted tiene el fuerte, que hay que reconocerle que usted es incoherente. Ese es su fuerte. ¿Ese es el fuerte, mi jovia? Sí. La incoherencia. Y déjame decirte que la gente por ahí, que la gente me felicita. Mamola, me gustó lo que tú dijiste. Mira, que tú le dijiste la verdad. Le dices que no. Mamola, Mamola. Dígame dónde. Te voy a hacer un cáture, no te apuro, un cáture, como le llaman. Me voy a dar este siguiente consejo, para que te lleve a la gente vieja, que sabe, como yo. El único hombre que tiró para adelante, caminando para atrás, fue Michael Jackson. Mamola, ya tú no vas para ningún lado. Oye, ¿te vas a dar? Ahora que usted está empezando su jefe, ¿eh? Ahora, ¿eh? Cuidado. Lo mío es tan grande, lo mío es tan grande, que estoy cargando con Manolay, con La Loba. Contigo, Lluvia. Yo llevo un saco, Manolo, arriba. Que no, que es que, oye, una carga, pero grande. Oye, me eché a Donnie. Me eché a Donnie. Me eché a Donnie, oye. Hijo tuyo. Sí, hijo mío. Esa carga, la última sí una carga pesada. Y estoy cargando con Wilson Suez ahora, Manolo. No, porque, venga, ya el vino de España, trajo los cuantos. Usted dijo que fue a Europa a buscar dinero. Manolo, el pobre Wilson estaba en España y trató de quedarse porque vino sin nadie. Pero que tú debiste quedarte para allá, muchachos, ya. Pero usted dijo que él fue a buscar dinero a Europa. Ay, Manolo, parece que quien tenía dinero allá no lo encontró, se le perdió, parece. Wilson, déjame decirle a ustedes, Wilson es un tipo fajador. Un tipo, mira, aquí no lo hay, Manolo, de verdad, mira, fuera de corte, fuera de relajo. Wilson puede estar muriéndose con una necesidad y te hace creer que está bien. Oye, eso habla bien de él. No sabemos que está desbarazado. No, 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 que son gente positiva siempre, ese es el mensaje, que son gente positiva. No como Manolo, Manolo al revés, Manolo está bien, es desgraciado, y se tira a muerte. Por eso que está bien, ¿no, gente? Pero, oye, por eso que está, mira, pero tengo que decir esto. No podemos movernos a los otros sin decir esto. Mira, hay una nueva modalidad de verle la cara de tonto a nosotros, a la masa trabajadora. Oh, mamola, pues yo tengo una amiga, que ella es modo John Mico así, y ella me dice que ella tiene un niño, me da en la diana, me da en el corazón, me dice, tiene un niño que necesita una receta. Que, te digo, ¿cuánto es los medicamentos? No, son cinco mil pesos. Digo, cónchale, pero, pándame la receta, le digo, que ya hay una farmacia que se patrocina con nosotros, y vamos a conseguir eso. Ella me bloqueó. Mira, va a ser un regalo aquí, vea, a los que siguen a Manolo Zuna, la iglesia, dos cajas de pamperes, en el nombre de Jesucristo, que se los regaló, a Jesucristo se los manda a Manolo, a Manolo Zé, dos cajas de pamperes, ahí están. Oye, pero son para adultos, ¿cierto? ¿verdad? Para los viejitos, tú sabes ya. Exacto, es para adultos, es para adultos realmente, adultos que lo necesiten, si usted no lo necesita, no te lo quieras robar, porque piensas en que le roban quien necesita, es un maldito. Eso es para personas que se lo queremos regalar a personas envejecientes que lo necesiten, gente que tiene personas que lo necesiten, no para que te lo coja y lo venga, y te lo consuma de otra cosa. Ok, para envejecientes que necesiten pamperes, pues aquí está cortesía internacional, que bueno, que bueno. No, 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 cortesía mía, la fundación que me lo manda a Estados Unidos dijo, Manolo, désele el nombre de Jesucristo. Amén, amén, en nombre de Jesucristo. Amén. Señores, hasta aquí Análisis Jucoso 1, que venimos con el 2, más duro, más fuerte. ¡Pum! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!